Vamos con lo que sucedió ayer con los cantantes cuando fueron enviados a capilla y también bailarines, justamente, ah, miren lo que dice ella, no era cantante o bailarín, ah, esto está muy bueno, vamos, 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 a ver. Me sorprendió, no puedo decir nada porque no sé, o sea, explicaron el concepto de por qué yo lo había hecho, no mal, sino después le faltó power y eso es lo que me importa más que una cosa más bien hecha, como la técnica y esas cosas, sí. Plop, plop, totalmente plop, porque igual no esperaba que, o sea, vi a Juan Luis su trabajo que hizo y a mi parecer lo hizo bien, a lo mejor es cierto que el jurado le dijo que le había faltado un poquito más de pasión y todo, pero excelente, o sea, yo lo vi en el ensayo y había mejorado muchísimo. Y igual entre las dos con la dicha, pensé que iban a salar a la dicha, no sé si me tengo poca fe, pero igual pensé que había el jurado. No sé qué, qué fría, qué soberbia, que no sé qué cosa, o sea, ni siquiera en la vida real soy así, ¿cachai? Me hice eso y tenía pocas posibilidades para gustarme, ¿cachai? Y eso me da lata, eso me da lata. No puedes juzgarme tan crudamente sin verme más, ¿cachai? Jamás en la vida soy así, imagínate que soy así ahí, menos. Quizás son los nervios, me duele y me siento mal, ¿cachai? Yo sé que puedo, aquí lo hago como un 50 y 60, yo sé que puedo hacer un 110. Está súper difícil, encuentro que está súper difícil y con gana nomás, con power, para que a la gente le guste mi baile que les tengo preparado. Raúl, te daba un desafío porque me dejaste explicado, quería bailar en el desafío y invitaste a los chiquillos y tenía pura gana de bailar, pero te desafío a ti, John Nelson, a bailar strip. Se sigue entoneando, don Claudio, venga para acá, Claudio, venga para acá. Hay un desafío. Usted desafía a Raúl y a Nelson, ¿acepta el desafío Raúl Nelson? ¿Lo acepta o no? Venga para acá, apúrese, viejito, venga para acá. A la vuelta de esta pausa, son dos minutos, estamos con el desafío de la primera a la segunda generación de rojo. ¿Cómo se torean los muchachos? Esto es rojo, fama contra fama. Ya volvemos. Ya, ya, estamos de vuelta. Entonces vamos a recapitular estos días, viernes rojo, fama contra fama. Les recuerdo que hay ocho en capilla, que hay dos que se salvan, uno por encargo de los profesores, el otro por encargo de los propios compañeros, de los que están en competencia. Hoy el jurado tiene serias discrepancias también, con lo que han dicho algunos bailarines, especialmente en el backstage, especialmente con ella, con Francisca. Ya vamos a confrontar en vivo y en directo sus opiniones. Además, durante el backstage, el señor Claudio Puebla desafió a los bailarines Raúl Martínez y a Nelson Pacheco a bailar strip. Vamos bailando, Claudio Puebla, segunda generación, desafiando a la primera generación de rojo. ¡Dónde en nuestra cama! Por suerte, Claudio Puebla, ya es tu padre. Afirma de Raúl Martínez. Hoy día te salió dura. Ya, muy bien. Claudio Puebla, opción 12. Y Nelson Paburicio Pacheco, a verlo dos, a verlo dos, vamos los dos, los dos, a ver que es música. ¡Los isquielibiales! ¡Qué dolor! ¡Párale, no más! ¡Vamos, Raúl Martínez! ¡Ja! ¡Raúl Martínez! ¡Oh! ¡Ay! Gracias Claudio Puebla, muy bien, vamos a ver que es lo que dice el jurado, a ver, hagamos una votación de los tres jurados y lo vamos presentando, voy a presentar a Don Jaime Coloma, jurado de Rojo, Fama, Contrafama, ¿quién le gustó más? ¿Primera generación o segunda generación? A ver, la verdad es que escuché que Claudio y Raúl estaban bien, Nelson, aparte... Y de Claudio y de Raúl, ¿con cuál te quedas? Y de Claudio y de Raúl, no, 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 si aquí no hay excusas, no hay comentarios, no hay nada, viejo, ¿con cuál te quedas? A ver, creo que Claudio lo hizo mejor, la verdad es que Raúl me parece muy intuitivo, pero claro, sí lo cuento. Bien, bien, aprovechamos de presentar al experto, al bailarín, Edgardo Halle. Edgardo Halle. ¿Quién te gustó más? Con Street, tranquilo hombre, habla el jurado primero, después habla usted, vamos. Mira, los tres me gustaron mucho ¿Sabes lo que pasa? Que los tres son distintos Por ejemplo, Claudio tiene una preparación técnica Y aprovechó mucho Utilizó todo su arsenal Daniel No, perdón Mauricio El muchacho de los 14 Tiene muchísimas condiciones Y también aprovechó sus condiciones Raúl Raúl, sin embargo No tiene las condiciones Ni tiene los estudios de los otros Sin embargo, es el que estaba en el estilo Así que yo me quedo con Raúl Con Raúl A Maya Forge Le aprovechamos de presentar Le decimos que tiene que tomar la decisión Con respecto al desafío que lanzó él Claudio Puebla En el backstage Y se van a recibir los consejos del manager De Mis Reyes Para empezar, quiero decir que Nelson Mauricio, como bailarín de Hip Hop Es muy buen bailarín polinésico Te mataron Te reventaron Acaban de reventar a uno Vamos Creo que Raúl tiene toda la onda Raúl por onda va ganando Y Claudio tiene toda la técnica Pero como este tipo de baile Nace de la calle Le doy mi voto a Raúl A la onda ¿Está bien? Raúl en Martín Es la crítica, amigo mío Que se la ha hecho de parte el jurado A todos ustedes O sea, a tu técnica Le ponemos onda Y matáis, ¿o no? Es súper bueno Hay que admitir que el street dance Es un baile, bueno De funky Pero con mucha técnica Lo hizo muy bien Y... ¿Y vos estáis de jurado? Podríamos Podríamos mezclar la técnica A él Con el funky mío Y se podría... Listo Está bien, está bien Lo felicito, amigo mío Síganse desafiando Porque es entretenido Y le voy a mandar